Ok mis crex, hace varios minutos salió la nueva actualización de Free Fire sobre el séptimo aniversario Y debido a esto volvió el pick antiguo y muchas cosas más que veremos en este video Lo metieron por fin oficialmente Y pues nada, muchos dicen que esta posiblemente sea una de las mejores actualizaciones del juego Así que bueno, vamos a comprobarla, dejen su like y suscríbanse y empecemos con el video Vale chicos, y la primera cosa que estoy notando de la nueva actualización es el icono de Free Fire Yo pensé que iba a ser este icono como fue ya en el servidor avanzado que nada más aparecía Kelly Pero al parecer loco lo cambiaron al final, este es el icono Le agregaron el número 7, haciendo referencia que estamos a próximos días del séptimo aniversario Y también un traje que al parecer va a salir próximamente Ok mis crex, y ahorita si nos encontramos en el juego y vean esto loco, como lo supusimos Un nuevo lobby del séptimo aniversario A ver, atentos porque les voy a mostrar una de las cosas que a mi en lo personal me encantaron Y es esta arma que aparece ahorita en mis manos Y ustedes dirán, Craig, ¿por qué te la pusiste? Y es que chicos, vean lo que les voy a mostrar Ya implementaron lo que viene siendo Básicamente poder cambiarle cualquier skin Y ponerle otros atributos de otra arma Eso está buenísimo loco Como en este caso, yo me puse aquí, ya modifique esta arma Y es que me puse la skin verde Que es una skin un poquito viejita Y le puse los atributos de la evolutiva O sea, ¿saben lo que les estoy diciendo? Este, esto está buenísimo No Y aparte de eso también me puse esta skin También la modifique Tenemos que venir aquí en forjar armas Personalizar Básicamente este es el menú para poder cambiar entre skin Y atributos de arma Y así poder variarlas como tú quieras Y pues yo le he puesto esta skin bastante exclusiva Que por cierto, nunca más volvió a salir Y es una de las armas más exclusivas de Free Fire De las M4A1 Y le puse nada más y nada menos que La skin exclusiva con los atributos de la evolutiva Loco, la gente va a pensar que tengo esta Pero en realidad tengo la evolutiva dentro de esta ¿Saben cómo? No, ni merga Y obviamente no podía faltar con esta joyita de skin También hermano Que salió hace muchísimo tiempo de la colaboración Con los titanes y hermano está muy buena Asimismo, utilicé el mismo momento Me puse esta skin Y le coloqué los atributos de la evolutiva O sea, esta arma en sí no está tan buena en sus atributos Sus atributos normal sería uno de daño Y penetración de armadura Y ojo, porque la evolutiva tiene velocidad de disparo 2 Y penetración de armadura Y en cambio loco, se la puse O sea, le puse los atributos de la evolutiva A mi skin favorita de la escopeta Y por último también para ya cerrar con esta sección de armas Chicos, obviamente también me puse esta de aquí La UMP roja Que es la primera skin de Free Fire Que salió en todo el mundo Y también hice el mismo juego Me puse los atributos de la evolutiva A la skin UMP roja Que básicamente es la primera Que salió en todo el mundo Vale chicos Y así se ven actualmente los modos Le pusieron un cartel Que dice básicamente Séptimo aniversario Y ojo, porque vean esto La temporada termina pronto O sea, tenemos chance de jugar Hasta 5 días Y es que sí chicos Si no sabían Implementar un pick nuevamente En un modo de VR Así que nada Ahorita lo vamos a probar Y una de las cosas más indispensables También que les debo mostrar Es el nuevo entrenamiento Chicos Vean esto Hermano El nuevo entrenamiento La gente ya lo anda disfrutando Lo conocí Pero esta actualización Como que me está gustando Me hizo emocionar un poco La verdad chicos De todos estos cambios Que estamos viendo Así que dejen su like Y suscríbanse Si a ustedes también Les está gustando Esta actualización Y ojo porque no me voy a ir Antes a la partida chicos Sin abrir Lo que viene siendo Lo que me mandó Garena A ver Me mandó un correo Y es Ok Vale Tengo dos regalos Tengo por aquí La MP40 Al máximo Loco Ok Pero ya la tengo Me la mandó de nuevo Es para regalarle A mis seguidores también Así que nada más Les digo que estén atentos En mi Instagram Porque por ahí Voy a regalar Varias de estas A mis seguidores Y también me mandó Otro regalo Loco disfruta tu contenido Ok Es básicamente El nuevo personaje Uy hermano Lo tengo antes que todos Vale Pero este lo voy a usar En un próximo video Así que estén atentos Vale chicos Ya me encuentro por aquí Es que básicamente Vamos a ir en busca De Pig hermano En esta partida Ya que el Pig Ha regresado Y ojo Porque el nuevo Lobby También está bueno De hecho Era el mismísimo Pig Ok Nada más empezando la partida Me sale el séptimo aniversario Al parecer van a celebrar Este séptimo aniversario De la mejor manera Free Fire A ver Voy a tirarme en mil chicos A ver Oh Cierto Está el agujero Este de arriba chicos No hermano No me recordaba Que estaba esta cosa Ahí enorme Encima de nosotros No loco Por andar mirando al cielo No Que hice bro Bestia Caí Malsísimo De hecho Ni siquiera puede subir Voy a tener que darme Una tremenda vuelta Loco Medio segundo después Vale chicos Ya por fin Llegué loco Ok Uh Agarré esta arma Ok Estoy emocionado Más que nada Por las armas chicos De que por fin Voy a poder usar Las skins más viejitas De Free Fire No solo las evolutivas Quizás muchos de ustedes Dicen Craig pero yo quisiera Usar la evolutiva Y tú te la quitas No chicos Y es que a mí La verdad La evolutiva loco Me aburren Bueno en realidad La skin Los atributos No unas que otras No todas Y pues esta vez Voy a disfrutar Las skins viejitas Como esta de aquí De la M4-1 Que es muy exclusiva Loco A ver y por acá Tenemos más cositas Voy a seguir Looteando toda esta parte Ok Ah mira aquí están Perfecto Tengo las cajas Las cajas de regalos Del séptimo universitario Donde te dan Armas de corta Armas de larga O cualquier sorpresa Te puede salir Hasta diamantes yo creo No no estoy seguro Si diamantes Ok Atentos por ahí Vamos Vale 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 Atentos eh Perfecto Voy a reventar Esta cosita también Y ustedes saben Que el objetivo De esta partida No es ganarla Aunque también Seguramente la vamos a ganar Porque somos muy insanos Pero el objetivo De esta partida Es volver al pig antiguo De hecho Ahorita me voy a dirigir allá Así que hermano Esto se va a poner bueno Nada más Espero que no me reviente Nadie por aquí A ver Necesito un arma de corta Loco eh No voy a poder hacer nada Si no tengo un arma de corta Loco O de que me sirve ser insano Si no tengo armas de corta Chicos Uh Ha cambiado un poquito El menú De la interfaz No te la estoy creyendo bien Esto se ve un poquito diferente Bueno es un cambio Que lo noté ahorita Que abrí El inventario Y pues la verdad No sé En que haya afectado Esto al juego Vale chicos Ahorita mismo Nos vamos a dirigir Al número 7 Que aparece en el mapa Como ven Existen como 6 O 7 O 8 Ubicaciones Con este número Que básicamente Es para regresar Al pic antiguo Y de una vez Loco ya me encuentro por aquí Voy a dirigirme Y vamos a teletransportarnos Al pic Que todos extrañamos Perfecto Le doy por aquí Viaje Ujú No Bien esto Mi bro Tal cual Como en el servidor avanzado Chicos Vean esto A ver A ver A ver En realidad Todo el mundo Creo que quería Que regrese el pic En versión normal Pero lo han regresado En versión miniatura Y nada más Por este séptimo aniversario Y pues bueno chicos Vamos a ver Voy a reventar Estas cositas Toma Todos los regalos Mientras reviente regalos Me van a dar Me van a dar esto Me van a dar Se me va a llenar la barra Chicos Bueno en realidad No sé muy bien Creo que son monedas Si 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 Son monedas Que luego Me las van a dar En la partida Pero Toma Ok Toma Ok let's go Toma Toma Otro más Toma Ya casi lo completo Falta uno Vamos loco Perfecto A ver Fue con las cosas Uy Y esto Y esto de aquí A donde me dirigirá loco Ok A donde Ok Vamos Salimos rápido Y salimos con el A la delta Chicos No Lo metieron Por fin Oficialmente Nuevamente Metieron Esto a Me falle Bro Uy Cuidado Que por aquí Tengo uno A ver Vamos a reventarlo Con mi arma Uh Revienta mucho Recuerden que Esta arma Tiene los atributos De otra Entonces Obviamente Que va a reventar Mucho Básicamente Tengo los atributos De la evolutiva Con la skin De esta arma Que es Creo que se llama Viuda negra No estoy muy seguro Quizás me haya equivocado Pero bueno Vamos a seguir buscando Loco A ver si puedo Ingresar a pig Nuevamente No creo que ya no me deja Loco Ya gasté Mi oportunidad De regresar A pig Chicos Ahorita Más que nada Podemos seguir Agarrando los regalos Que aparecen en el mapa Y también los impulsadores De aire Que si es posible Voy a intentar Buscar unos por aquí Para mostrárselos Vale Vale por acá Tengo una persona Vamos Ok Uy ¿Qué es esto? ¿Qué? Le caleo ¿Cómo? ¿Qué te aparece eso? Hermano Salen nombres Con tus amigos De Free Fire ¿Y esto loco Quién me explica? Eso no No lo había visto jamás A ver Pero no pasa nada Chicos Vale por aquí Temos otro regalo Vamos a ver Vamos a ver Si me da diamantes Chicos Ok No me dio diamantes No No me dio Uy ¿Por qué hay más? ¿Por qué hay otra cosa? ¿Otra vez? A ver Usar Ok Me eliminaron aquí Usa estas cosas ¿Cómo? No Eso está rarísimo Ahí hay otro Ahí hay otro A ver Vamos para allá chicos Básicamente te dan loot Aquí en muchos lugares Del mapa Loco Estoy jugando Un modo solo Y igualmente Es como que No sé No sé Está raro Esta cosa que han metido A ver Vean esto Ok Ok Gente por ahí Gente por ahí Gente por ahí Vamos Matamos a ese Por ahí tenemos a otro Ok Aquí está Aquí está Aquí está Cuidado Vamos Perfecto Reventamos eso también Uy Miren lo que me acabo de encontrar La FG24 Metieron ya por fin El nuevo lanzagranadas Que te revienta las paredes Y te incendia El cuerpo por completo Así que bueno Voy a intentar Ponerlo a prueba Con una persona En mínimo Vale Pero ya tengo uno Vamos Ok Cuidado gente Toma Toma A ver También tenemos Este cambio Con el carro Chicos Ya que lo acabo de encontrar Y es que tiene El piloto automático A ver A ver si no me revientan Que por aquí vi gente Vale Solito está conduciendo el carro Bueno yo estoy girando Pero me voy a bajar No 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 Hay mucha gente Hay mucha gente Y trapasan las paredes No te la puedo creer A ver Ok Ok Uy No se murió Y no se murió No entiendo Que habilidad tenía Que no se muría Chicos Vale mis cracks Seguimos probando el carro Y es que me faltó Probar la música A ver si en realidad Pusieron la música de look O pusieron otra A ver Vamos a ver Ah tengo bajado el volumen Dejen Dejen le subo un poquito La música No chicos No chicos Volvieron a emitir La música más antigua Que te activa El 100% De nostalgia Mi bro No chicos Que buenos recuerdos Esa música loco Pero bueno Vamos a ver Con que nos encontramos Y ojo Porque nada más Faltan dos personas En esta partida Para ganarla Entonces bueno Voy a tener que ganarla Chicos Por todos ustedes Y por la música Que me puso un poquito Nostálgico mi bro Ok por allá Tengo gente Ok let's go Perfecto Lo mandamos a dormir Y nada más Me queda uno A ver A ver Atentos Que tengo un montón De oro Y esto se debe A que Bueno nos teletransportaron Al pick miniatura Pudimos conseguir Un montón de oro O sea Las partidas ahora Van a estar Exageradas Según lo vas a poder Agarrar Comprar muchas cosas En la tienda Te vas a beneficiar Loco Ok ahí viene uno Ok Vamos loco Ok La nueva animación De Buya también Ven esto Te sale un trofeo Y te sale Oh El círculo Este Este Esta Ya cabronable Bien Este coso gigante También Se acercó muchísimo A ver Vamos a ver Con la animación De subir puntos Vale aquí no cambia mucho Pero bien chicos Ese sería básicamente El regreso De pick En la nueva actualización Obviamente faltaron Un montón de cosas De ver más Sobre la nueva actualización Que quedarán pendiente Así que estén atentos Que próximamente Voy a hacer Más videos Probando La nueva actualización Y sus cosas nuevas Estim que voy a hacer Con la nueva actualización T정을 Porque Bueno En la nueva actualización Tengo dos